Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Una práctica que crece de manera silenciosa. El uso del cigarrillo electrónico está en aumento en los jóvenes, principalmente. Con consecuencias nefastas para la salud a largo plazo. Los efectos a nivel respiratorio son muy parecidos en el sentido de que condicionan mayor riesgo de infecciones respiratorias. Y con un impacto que pocos conocen. Es la causa primordial o principal de muertes prevenibles en el mundo y sigue siendo la muerte, la causa principal de muertes prevenibles a nivel de país en todos estos países de Latinoamérica. En V360 analizamos el consumo de tabaco en América Latina, sus regulaciones y el auge de los cigarrillos electrónicos que, según expertos, disimulan el daño, pero no lo minimizan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a V360 de La Voz de América. Les saluda desde Washington, Nataliz Salas Guaitero. Vamos a comenzar con un tema que tiene mucho de fascinante como de controversial. Mientras el mundo vigila de cerca el desarrollo de la pandemia y el aumento de casos de la viruela símica, las autoridades de salud no le restan atención al impacto que puedan tener ciertas prácticas consideradas como comunes en el terreno de la salud pública. Me refiero al consumo de tabaco y el auge creciente de cigarrillos electrónicos o vapors. La FDA volvió a ponerle el ojo sobre los riesgos relacionados a su consumo y los especialistas advierten que puede ser incluso más adictivo que el tabaco común. Ahora bien, ¿cómo está América Latina en este terreno? ¿Cuáles son las regulaciones que destacan? Vamos a verlo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad el 22,3% de la población mundial mayor a los 15 años consume tabaco. Pero en el año 2000 esa cifra era de 32,7%, lo que marca un descenso de más de 10 puntos. Pero mientras que cayó el consumo de cigarrillos tradicionales, en las últimas décadas también aumentó el de los electrónicos o vapors, sobre todo en América Latina, a tal punto que la Organización Panamericana de la Salud se pronunció y advirtió que son perjudiciales para la salud y no son seguros. El cigarrillo electrónico aparece como una alternativa de administración de nicotina a través de un circuito que primariamente tiene un cartucho y una batería dosada. Esto se calienta a una temperatura muy alta y es lo que produce ese famoso vapeo, que en realidad es un aerosol con micropartículas que son tóxicas. Los efectos a nivel respiratorio son muy parecidos en el sentido de que condicionan mayor riesgo de infecciones respiratorias porque se alteran los mecanismos de barrera a nivel respiratorio. Estos son los mismos riesgos que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha estado investigando desde hace años y por lo que prohibió la venta de todos los cigarrillos electrónicos desechables de una de las marcas más conocidas del sector. Aunque después volvió sobre sus propios pasos al señalar que suspende temporalmente esta prohibición mientras avanza en la investigación, aunque no la resciende. En gran parte de América Latina el vapeo es ilegal o existen restricciones para su uso. En los últimos años, algunos países como México, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela han restringido la comercialización de los productos de vapeo, aunque en la mayoría de estos lugares la venta por Internet sigue siendo libre. Firmas como Morton Intelligence pronostican que el mercado de cigarrillos electrónicos en la región tendrá una tasa compuesta de crecimiento anual de 5,4% durante el periodo de 2020 a 2025. Sí, los gobiernos han tomado una decisión de que esto no es un producto de bajo riesgo y que no quieren que los jóvenes se vuelvan adictos. Ahora, ninguno de estos gobiernos prohíben el consumo. Y también sabemos que la industria está vendiendo muchos de estos productos sin autoridad legal y los gobiernos no han tenido la voluntad política de detenernos. En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud determinó que hay más de 16.000 sabores de cigarrillos electrónicos a nivel global y a pesar de su advertencia por el alto nivel de adicción, prevé que hasta 2027 el consumo de este tipo de cigarrillos aumente un 6%. Es tan adictivo porque lo que tiene es nicotina y la nicotina es la sustancia que causa la adicción. Algunos tienen discretamente mayor porcentaje de nicotina que los cigarrillos convencionales y otros están en el mismo nivel. Entonces es igual de adictivo en ese sentido. Pero hay más. ¿Qué pasa con los jóvenes? Un sector de la población mundial que vapea a muy alta tasa. La FDA calcula que uno de cada cinco adolescentes consume cigarrillos electrónicos desechables para evitar justamente la prohibición que existe sobre los vapeadores tradicionales, lo que aumenta el riesgo de adicción a la nicotina. La OMS advierte que el uso de este tipo de cigarrillos en jóvenes triplica el riesgo de que consuman cigarrillos comunes en un futuro. Cifras relevadas por el Instituto para el Control Global del Tabaco arrojan que en América Latina los países que encabezan el consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes son Ecuador, Colombia y Argentina. Lo ves mucho entre los jóvenes, ¿no? Donde el fumar es algo glamoroso, como algo que los define como adultos. Pues es difícil decirle no fumes porque te hace daño a la salud, ¿no? El adolescente no está pendiente de esas cosas, está pendiente de su independencia y de seguir al grupo, ¿no? Y si el grupo está fumando, ellos también. Y el riesgo en los jóvenes es el riesgo de iniciarse a esta carrera de fumador que los lleva a generar daños que no se van a ver inmediatamente, pero que van a disminuir su salud en por lo menos 10 años de vida mínimo y su calidad de vida. Hay una publicidad muy intensa. Se ha vuelto más agudo con las redes sociales, donde tienen los influencers que se meten en las fiestas, en las redes sociales a través de otras maneras indirectas, que es muy difícil para los adultos poder ver, pero los chicos sí lo van a ver. La Organización Panamericana de la Salud determinó que un 60% de los fumadores actuales tienen intención de dejar el hábito. En este contexto, una pregunta desvela a los médicos y científicos. ¿Cómo hacer que estas personas finalmente abandonen el cigarrillo sin exponerse a un nuevo riesgo? A partir de la aparición de un daño, la prohibición tiene que estar. No tenemos prohibido el cigarrillo, es verdad. Me podés prohibir, bueno, pero el cigarrillo, bueno, el cigarrillo no está prohibido, como tampoco está prohibido el alcohol, pero no deberíamos avanzar hacia la utilización de sustancias que nos hagan más daño, ¿no? Las principales empresas de cigarrillos electrónicos aseguran que sus productos son confiables y que cumplen con las normas recomendadas a nivel global, al tiempo que prohíben su venta a menores de edad y los instan a evitar el vapeo. Tal parece que la pelota queda entonces en el terreno del sentido común y será el propio individuo quien determine lo que debe y no debe hacer con su salud. Gonzalo Bañez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Están viendo B360. Esta semana el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no caerá en recesión, haciéndole frente a los temores que suponen un creciente malestar en la economía estadounidense. Lo cierto es que mientras la Casa Blanca intenta contener el impacto de la inflación, varios son los sectores que comienzan a mostrar signos de desesperación. Uno de ellos, el de los vendedores callejeros de comida o food trucks, que son bastante comunes en varios estados del país. Bien sea para una comida rápida, una experiencia diferente o un rato en familia o con amigos, la opción de los carros de venta de comida o food trucks se ha convertido en una opción muy válida para muchos. Y es que estos populares camiones ofrecen infinitas ideas de menús temáticos que acaparan la atención de los comensales y sus precios resultan un poco más amigables a casi cualquier bolsillo. O al menos así era antes. El alto costo de los alimentos también pega en estas cocinas ambulantes. Por ejemplo, el precio de la carne ha aumentado 50 centavos hasta un dólar de diferencia por libra. Y cuando ves eso, tú dices, ya va, necesito hacer un ajuste al producto que vendo, que va directo al consumidor. Y a veces me limito de hacerlo porque siento que el cliente obviamente se va a ver afectado. Pero pensar en el consumidor final no siempre es una opción, pues las ganancias están mermando. Lo que le ganabas anteriormente al producto va a ser mucho menos porque estás tratando de mantener un precio estándar para que la gente se sienta motivada a poder visitar el establecimiento y poder disfrutar la comida con la frecuencia que venían. Porque normalmente un cliente venía tres veces a la semana y hoy en día ha disminuido una vez o dos veces por semana. Y así como unos se quejan de las pocas ganancias, otros se quejan de los gastos. Para algunas familias, comer en la calle, así sea algo sencillo, se ha vuelto un lujo. De verdad que anteriormente nosotros como familia salíamos prácticamente los dos días del fin de semana, sábado y domingo comíamos en la calle. Estamos haciéndolo una vez cada dos semanas o una vez cada fin de semana, pero no como lo podíamos hacer antes. Y otro ingrediente pesado, aunque no forme parte directa del platillo, es el combustible. Con un galón de gasolina en un poco más de cuatro dólares por promedio, propietarios de Food Trucks también han tenido que ajustar los precios de sus menús. La gasolina también afecta muchísimo porque es que yo tengo que llenar el tanque de mi camioneta y paso el día entero comprando un producto aquí, un producto allá, otro producto allá, buscando la economía en cada quien. Un negocio que depende del apetito de sus clientes. Sí, pero es que ahora estos clientes llegan con menos frecuencia. De verdad que ya no es lo mismo, a veces los viernes eran los mejores días y de repente mira como estamos un viernes el día de hoy, ¿entiendes? Y a veces los ajustes no son nada bienvenidos por los comensales, aunque se les explique que son necesarios para mantener el negocio a flote. En algunos precios hemos subido un dólar, dos dólares, sin embargo los clientes no les gusta y se queja porque ven el cambio. Según el índice Doing Business, los camiones de comida o Food Trucks siguen siendo una opción a pesar de las pérdidas que ahora mismo reportan, sobre todo en Estados Unidos, donde existe una cultura de comer en estos establecimientos. Las ciudades donde estos carritos de comida son más populares son San Francisco, Washington D.C., Boston y Seattle. Aunque Miami no está en la lista por ahora, otras ciudades del estado de Florida, como Orlando, reportan un notable crecimiento en este sector. José Pernalete, Voz de América, Miami. Seguimos en B360 y la ola de históricas altas temperaturas sigue azotando a varias zonas del planeta. En Estados Unidos, mientras algunos estados están bajo un intenso sol, otras zonas se encuentran en el extremo opuesto. Y es que vivir o trabajar a temperaturas muy bajas siempre representa un reto, sobre todo para aquellos que no tienen el debido adiestramiento. Y aún así, y a pesar de toda la preparación posible, el día a día se puede hacer un desafío al que se van adaptando poco a poco. Esta es la realidad de los militares estadounidenses que trabajan en una remota base aérea ubicada en el norte de Alaska, muy cerca del círculo polar ártico. Esta es la base IELTSON de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un lugar donde las temperaturas pueden bajar a menos de 45 grados celsius en invierno y se elevan a 26 grados celsius en verano. Tenemos desafíos tratando simplemente de mantener el equipo en funcionamiento porque nunca fue diseñado para funcionar en temperaturas tan extremas. Afortunadamente para la Fuerza Aérea hay una cosa que funciona muy bien en climas fríos, las supercomputadoras. Así que lo creas o no, los aviones en sí mismos son supercomputadoras, ¿cierto? Y las computadoras funcionan muy bien en el frío. Sin embargo, el frío también trae muchos desafíos en cuanto al rodaje de aeronaves en la línea de vuelo. Estar a 40 grados es toda una experiencia a la hora de hacer trabajos de remolque. Incluso tocar el metal te quema las manos. Es una locura. Incluso con la ropa adecuada, los miembros de la tripulación solo pueden permanecer en el exterior por 10 minutos y luego entrar en calor durante 50 minutos. Por eso el trabajo de una hora requiere de seis personas, lo que normalmente haría una persona en la misma hora. La primavera y el verano traen sus propios extremos, pues cuando suben las temperaturas, la nieve derretida convierte la base en un pantano y el sonido de las bombas de drenaje compite con el de los motores. Este ha sido sin duda el trabajo más desafiante que he tenido en la Fuerza Aérea. Ha sido un gran aprendizaje poner los F-35 en el Ártico y descubrir los desafíos que enfrentan. Hay un dicho que todos conocen en la base aérea IELTSEN. En 1935, el general Billy Mitchell le dijo al Congreso, quien controle Alaska, controlará el mundo. Creo que es el lugar estratégico más importante del planeta. Más de 85 años después, la expansión de la base IELTSEN en medio del Ártico ilustra cómo este lugar sigue siendo un eje predominante en la defensa de Estados Unidos, a pesar de los extremos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Pasamos a otro tema y les advertimos que el tópico a continuación puede resultar inquietante para algunas personas, pero se trata de una tendencia que está ganando seguidores aquí en Estados Unidos. Hablo del negocio del compostaje de cadáveres, una iniciativa para vivir de forma más ecológica aún después de la muerte. Aunque a simple vista este negocio parece una funeraria cualquiera, The Natural Funeral rompe paradigmas en Lafayette, un municipio del estado de Colorado, pues ofrece una alternativa holística y ecológica a los productos químicos tradicionales de embalsamiento. Nosotros mismos en nuestra vida personal reciclamos, reducimos el consumo de cosas, caminamos cuando podemos en lugar de tomar el auto. Aquí ofrecemos un entierro verde, cremación con agua, que es una forma ecológica de trabajar el cuerpo y más recientemente comenzamos a ofrecer compostaje corporal o restos naturales. El compostaje corporal convierte a los cadáveres en tierra orgánica y rica en nutrientes en una caja de madera aislada, donde la bioquímica de la descomposición genera suficiente calor como para destruir los gérmenes restantes. Dentro de este recipiente van astillas de madera, alfalfa y paja, junto con el cuerpo de un ser querido y, en unos cuatro meses, estas astillas de madera, paja y alfalfa, que se denominan agentes de carga en la terminología del compostaje, junto con el cuerpo, se han convertido en una hermosa tierra rica en nutrientes. Defensores de esta técnica de compostaje corporal dicen que los materiales de origen local tienen un impacto ambiental menor que el transporte de ataúdes fabricados en otros lugares. Además, se eliminan las emisiones de carbono de la cremación y el uso de tierra en los entierros convencionales. Desde que se legalizó el compostaje corporal en Colorado apenas el año pasado, solo esta funeraria ha tenido más de dos docenas de pedidos. Dicen que tiene mucho sentido que el cuerpo sea devuelto a la tierra en forma de regalo. El costo de este proceso de compostaje natural oscila a los 8 mil dólares, algo que los clientes no dudan en pagar, pues toman parte de la tierra en la que se ha convertido su ser querido y abonan sus propios jardines. Katherine Rivera, Voz de América. Y seguimos en B360. El acceso a las pantallas a través de cualquier dispositivo parece inofensivo, pero expertos refieren que cuando dejan de ser una herramienta educativa o de comunicación para convertirse en el sustituto del contacto social, los efectos de su uso pueden ser negativos, especialmente en los niños. En Panamá, una psicóloga venezolana se inspira en antiguas tradiciones con el ánimo de contrarrestar el impacto de la tecnología en los más pequeños. Paola, o Poli la cuenta cuentos, como la conocen en Panamá, es un amante de la literatura. Desde ese mundo, unido a su formación como psicóloga y a la música, dedica su tiempo a los más pequeños. Dice que los primeros siete años de vida son los más importantes para el desarrollo humano. Por eso busca estimularles la creatividad. Cuando nosotros hacemos actividades de estimulación, tanto musicales como de literatura, hacia los bebés, desarrollamos el lenguaje, las actitudes sociales, la personalidad, el pensamiento lógico-matemático, la imaginación, la creatividad, y sobre todo les entregamos a través de la palabra el amor. Marlene es la madre de Ian, un pequeño de casi tres años. Es también defensora de la estimulación temprana, por lo que asegura que utiliza todos los recursos a su disposición para evitar que su hijo se exponga al uso de pantallas y dispositivos móviles. Aunque los considera una herramienta útil, cree que son utilizados de forma indiscriminada. No lo voy a alejar de la tecnología, porque es una realidad tangible que tenemos, pero realmente tampoco le voy a decir, aquí está, edúcate, dale con la televisión, mientras que mamá nada más trabaja. Y es que según expertos en internet abundan los contenidos de mala calidad, que sumado a la alta exposición a las pantallas, puede originar retrasos en el desarrollo del lenguaje, déficit de atención, alteración en la motricidad, ansiedad, irritabilidad, mayor riesgo de obesidad, trastornos, sueño y hasta problemas de la vista. Sí es muy importante establecer con los niños una rutina diaria en donde haya tiempo para utilizar la tecnología y que ellos sepan qué tiempo tienen para utilizar tecnología y también que haya tiempos de juego libre. Y son justamente esos espacios libres de tecnología los que promueve Poli, quien además de ser cuentacuentos ha incorporado un centenar de personajes a sus encuentros con los niños, muchos de ellos inspirados en los libros, con una visión de promover el cuidado del medio ambiente, entre otras causas sociales. Y los encuentros siempre son presenciales. Es que uno puede dialogar con ellos sobre lo que vio, lo que le inquietó, lo que le gustó, lo que no le gustó y eso es una experiencia mucho más rica. En cambio en la pantalla tú le estás hablando a ellos pero tú no recibes el feedback. Y para mí es como, bueno, ellos me pueden ver, pero yo no sé qué están pensando, no sé qué están sintiendo. Isabel tiene 13 años y acude con frecuencia a la librería donde Poli realiza sus presentaciones. A su corta edad es consciente de lo impersonal que pueden ser las pantallas. Puedes hacer cualquier otra cosa que no necesariamente utilice la electricidad o el internet, como jugar juegos de mesa, pasar tiempo con la familia, con los amigos. Los dispositivos tecnológicos son una realidad que llegó para quedarse y evolucionar. Su uso como herramientas pedagógicas que propicien el desarrollo de los niños dependerá en gran medida del acceso y los límites que establezcan los propios padres. Porque, como aseguran los expertos, nada puede sustituir el poder educador de los primeros maestros del hogar. Oscar Sulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Y como sacado de un libro de cuentos donde se relatan las hazañas de héroes y conquistadores, fuera de la superficie terrestre se libra una batalla silenciosa con nuevos proyectos y logros que exponen un futuro prometedor en el descubrimiento de todo lo que esconde el vasto universo. Así cierra la NASA una semana en el espacio. Vamos a verlo. Termina la semana y la actividad espacial no cesa en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, en donde la compañía privada de vuelos espaciales SpaceX volvió a los libros de récords. El cohete Falcon 9 transportó otro lote de 53 satélites para el servicio de Internet de banda ancha Starlink de la compañía. Según SpaceFlightNow.com, SpaceX ahora tiene más de 2.500 satélites en órbita. El más reciente despegue marcó el lanzamiento número 31 de la compañía durante este año. Este logro de SpaceX se da pocos días después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Logró llevar la carga a la Estación Espacial Internacional o ISS por sus siglas en inglés después de que los funcionarios cancelaran el lanzamiento original a principios de junio debido a una fuga en el sistema de propulsión de la nave. La cápsula de carga de dragón de SpaceX transportaba más de 2.600 kilogramos de suministros, incluido un instrumento climático de la NASA que se montará fuera de la Estación Espacial Internacional. Y mientras esto ocurre en el presente, la NASA recuerda la hazaña lograda hace 53 años cuando los astronautas Neil Armstrong, Bruce Aldrin y Michael Collins hicieron el mejor viaje de todos los tiempos, dejaron el planeta Tierra y emprendieron rumbo a la Luna. Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la superficie lunar, ofreciendo el más épico de los comentarios. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Volviendo al presente, la NASA espera más magia lunar justo este verano, con lanzamientos de prueba planificados como parte de su programa Artemis para devolver a los astronautas a la superficie lunar. Un proyecto que promete poner a Estados Unidos nuevamente frente a la carrera espacial, justo cuando Rusia anuncia su retiro de la Estación Espacial Internacional desde 2024, lo que deja en polvo de estrellas uno de los pocos proyectos de colaboración que le quedaban a Washington y Moscú desde 1998. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Y les recordamos que todo el material de V360 también está en nuestra página de Internet y en nuestras redes sociales. Consultanos a diario, Venezuela 360 está en la página de Internet. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Lasbollero. Radio Caracas Radio presentó Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.